Si es, tenemos más información y nos vamos a enlazar como cada mañana con nuestro compañero Javier Garduño, recorriendo las calles de la Ciudad de México. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Argelia, muy buenos días a todos. Buenos días a todos en casita. Bueno, pues tenemos una noticia que no es muy agradable. Vecinos de la Colonia de Doctores vienen a tirar su basura aquí a la calle. Parece que no aprendemos la lección y más en temporada de lluvias cuando se tapan las coladeras. Es precisamente uno de los motivos por los que están sufriendo en muchos lugares es por la cantidad de basura que se va a las coladeras. Este es un ejemplo. Nos encontramos en el cruce de Claudio Bernard y Doctor Jiménez en la Colonia de Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc. Durante la noche y la madrugada, los vecinos de esta zona vienen aquí a tirar sus desechos. Incluso vemos que hay algunos costales con desechos orgánicos, probablemente de algún puesto de frutas o de jugos. Y que incluso también tenemos un sillón. Alguien decidió venir a tirar aquí su sillón y está esperando que probablemente esta persona que alguien lo recoja o que se lo lleve al camión. No sabemos a qué hora va a pasar el camión de la basura. No sabemos tampoco si esta basura pueda quedarse aquí por lo menos antes de que llueva. Hoy tuvimos la suerte de que no llovió. Así es que la basura está aquí acumulada. Pero si hubiera llovido, eso estuviera ya regado y seguramente mucha de esta cantidad de desechos estuvieran ya en la coladera. Muy lamentable y muy triste porque parece que algunas personas no entienden que esto, además de que es contaminación, bueno, no se debe de hacer porque atrae también a la fauna nociva. ¿Qué les parece? Oye, Javier, es que la verdad es impactante la imagen porque viene temporada de lluvias y entonces estamos preocupados por las inundaciones. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Preguntarte, ¿has visto en este momento a esta hora de la mañana alguien que vaya y tire sus desechos en esa parte o qué dice la gente, los vecinos? Sí, 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 efectivamente aproximadamente 15 minutos antes de que comenzara el noticiario, vimos a un joven que se acercó todavía en pijama con un bote grande de estos que se aparecen como para acumular agua y vino y lo vació aquí y se regresó caminando. También otros vecinos se acercaron a nosotros y nos dijeron, bueno, es que también no les podemos decir nada porque hasta nos echan bronca, se enojan porque les reclamamos que tiran la basura en la calle. Entonces es un conflicto también para las personas que viven aquí. Aquellas que sí son conscientes tampoco pueden hacer mucho y los que son inconscientes, tache totalmente, ¿no? Así es, Javier, un tema completamente de educación. Creo que no nos ha importado ver todas las afectaciones que se han dado a lo largo de estos días con las inundaciones, con la gente perdiendo todo, sufriendo enfermedades. Esto genera una plaga, esto genera que los animales se acerquen, esto genera un poco de infección por donde lo quieras ver. Y qué mal, qué mal que cada una de estas personas lo hagan así, sin tapujos, sin necesidad y sin importarles absolutamente a nadie de la gente que vive ahí cerca. Habrá que pedir a las autoridades que se posicionen en ese lugar, que se hagan presentes para que los detengan o los hagan literal limpiar las calles porque no puede ser posible que esto esté así, en impunidad total. Sí, de hecho aquí en la esquina tenemos una cámara del C2 que está conectada, por supuesto, a la policía capitalina desde donde se puede monitorear todo lo que sucede en este lugar. Javier, muchas gracias. Estaremos pendientes, nos las damos contigo más adelante.